Hola, ¿qué tal amigos felices? Soy su amigo Chef Belén Mora y hoy vamos a cocinar con estilo. En este es su programa, buenos días en la cocina aprendiendo a cocinar y vamos a aprender a elaborar distintas ensaladas, les voy a enseñar lo que es la definición de una ensalada, vamos a aprender la clasificación y vamos a hacer unos ejemplos con los ingredientes que aquí ya tenemos en pantalla, así que saque hoja y lápiz y no se puede perder este programa. Ahí vamos con el listado. Ensaladas, ensalada de papas gratinadas, vamos a necesitar seis papas cocidas, dos ramas de apio, dos pimiento morrón rojo, seis cucharadas de cebolla morada picada, cuatro cucharadas de perejil, cuatro huevos cocidos, una y media tazas de crema ácida, seis cucharadas de mayonesa, una pizca de orégano seco, doscientos gramos de queso manchego y sal y pimienta al gusto. Esa es para la ensalada de papas, la primera. Vamos con la que sigue. Ahí está, ensalada de verduras del Mediterráneo, que es como una ensalada mixta compuesta, mixta. Una berenjena, vamos a necesitar tres calabazas, un pimiento rojo, un pimiento verde, una taza de zanahorias baby, doce aceitunas verdes sin hueso, un manojito de espinacas, una pechuga de pollo sin hueso, cantidad suficiente de almendra fileteada y queso parmesano. Vamos con la que sigue. Ensalada estilo italiano, vamos a necesitar dos tazas de jitomates cherry o cereza, que son los chiquitos, dos cucharadas de cebolla morada picada, dos ramas de albahaca fresca, una cucharada de ajo picado, cantidad suficiente de orégano seco, cantidad suficiente de vinagre balsámico, cantidad suficiente de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y vamos con la que sigue. Ahí está. Reliche de fruta de temporada. Vamos a necesitar una taza de pepino picado, una taza de jicama picada, una taza de melón rojo picado, una taza de mango picado, cuatro ramas de cilantro, cuatro cucharadas de cebolla morada picada, un pimiento morrón. Y para alinear vamos a necesitar cantidad suficiente de vinagre de champaña, cantidad suficiente de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y vinagreta de balsámico y tamarindo para aderezar. Vamos a necesitar un cuarto de taza de pulpa de tamarindo, tres cucharadas de chile chipotle adobado, cuatro cucharadas de vinagre balsámico, un cuarto de taza de aceite de oliva, un cuarto de taza de aceite vegetal, sal y pimienta al gusto. Ahí está. Con eso tenemos nuestro listado para estas deliciosas ensaladas que vamos a aprender a hacer. Para empezar vamos a aprender qué es una ensalada, porque aquí también venimos a aprender, ¿eh? No solo a cocinar, vamos también a aprender definiciones. Bueno, ensaladas se entiende por el conjunto de hortalizas y o legumbres cárnicos, pastas que van en crudo o cocido y siempre van aderezadas con materia grasa y además se les añade un ácido. Este ácido puede ser nata ácida, puede ser jugo de limón o algún vinagre. Ajá. Esa es la definición de ensalada. Y generalmente una ensalada se sirve como acompañante de algún plato fuerte o, como es el caso de las ensaladas compuestas, se usan a veces como plato único, porque es como su nombre lo dice, una ensalada compuesta lleva mucho más elementos, es mucho más nutricional. Ahí entramos en lo que es la clasificación de las ensaladas y este, entonces viene mucho más completa una ensalada compuesta. Y por el otro lado, la ensalada simple son aquellas que solamente se conforman de un solo elemento principal, que puede ser hojas, puede ser alguna hortaliza, por ejemplo zanahorias, papitas y dos o tres ingredientes muy poquitos para aderezar. Esa es una ensalada simple. Mientras, una ensalada mixta es la unión de dos o más ensaladas simples, que para mi punto de vista ya casi viene siendo una compuesta, pero la compuesta sí viene mucho más elaborada y viene como con más imaginación, ¿no? Entonces, ahorita vamos a aprender a hacer distintos ejemplos de cada ensalada para que vayamos aprendiendo en casita el porqué de las cosas, ¿no? Yo aquí, ¿qué tengo? Sartén sin grasa, cero grasa, en un sartén de teflón. Yo laminé calabacitas, calabacitas italianas, les puse sal y pimienta y las estoy asando. Por el otro lado, yo tengo berenjena. Aquí está la berenjena, que es esta cosita morada, aquí está. La puse en agua con sal y un toque de vinagre para desflemar, para que no sepa tan amargosa. De repente, esos sabores muy amargos, hay ciertas personas que no nos gusta tanto, ¿verdad? Entonces, hay que desflemar para quitarle lo amargoso. Y bueno, los invito a que, si se pierden el programa, ahora ya estamos en YouTube, como Buenos Días en la Cocina, WTV, para que vean la repetición. También los invito a que nos sigan en la página principal, como Buenos Días Cocina, WTV, WTV Buenos Días Cocina, perdón. Y en la página web www.wartv.mx. Así que ahí van estas zanahorias, perdón, calabacitas. Ya me estoy confundiendo, me quedé con las zanahorias. Ustedes no me pongan mucha atención en este momento de la calabaza y la zanahoria, ¿eh? Son calabazas. Y mientras, yo aquí voy a cocer una pechuguita. Siempre sufro con estos fuegos. Aquí estamos. Yo voy a sellar una pechuga de pollo porque vamos a hacer esta ensalada compuesta, una ensalada compuesta con verduras del Mediterráneo, para la cual vamos a necesitar todos estos ingredientes. Pero yo creo que vamos a un corte y regresamos en este, su programa, Buenos Días en la Cocina, Aprendiendo a Cocinar. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amigo Chef Belén Morey. Ya estamos aquí de regreso en Buenos Días en la Cocina, Aprendiendo a Cocinar. Y vamos a aprender a cocinar con estilo distintas variedades de ensaladas, que ya estamos aquí asando las calabacitas. Hace rato les dije zanahorias, no sé por qué les vi cara de zanahorias. Y bueno, yo aquí tengo zanahoria baby. También la vamos a asar. Le vamos a dar una pasadita en la sartén. Cabe mencionar que también podemos blanquearlas un poquito en agua hirviendo con sal. Y después las pasamos a la sartén a terminar de saltear, a darles ese toque dorado. Más yo preferí en crudo hacerlo. Y bueno, vamos a darles un toque doradito, sin grasa. Por otro lado, yo ya tengo sartén caliente con un toque de aceite. Yo aquí tengo la pechuga de pollo, la cual voy a salpimentar. Un poquito de sal por los dos lados. Vamos a poner pimienta y la vamos a sellar. Vamos a sellar para que se caramelice y se forme una costra en la parte superior de la pechuga. Y evitar que se desjugue. Para eso sirve el sellado, para evitar que las carnes se desjuguen. Entonces vamos a sellar a fuego alto. Ahí vamos. Yo aquí tengo pimiento morrón de los dos. Yo los voy a añadir por acá, de ladito. Ahí está. Con siempre sal y pimienta. Vamos a acostumbrarnos a ir salpimentando desde el inicio de la cocción. Yo aquí ya tengo mis pimientos también. Mis zanahorias baby. Yo ya tengo mis berenjenas desplemadas y asadas. Mis calabacitas ya están listas para esta deliciosa ensalada. Que va a quedar buenísima. Voy a cuidar mi pechuguita. Ya aquí ya se está cociendo. Acuérdense, hay que tener mucho cuidado con el tiempo de cocción del pollo. Por la cuestión de la salmonella, que naturalmente tiene, ¿no? Entonces hay que cocerlo, darle bien. Si tenemos un termómetro es mucho mejor. Ya saben que la salmonella muere a partir de los 76 grados. Entonces sí, hay que darle muy buena cocción. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como WordTV, buenos días en la cocina. También en YouTube, buenos días en la cocina. Por WTV. En la página web, como www.wortv.mx. Y bueno, también en mis redes sociales, ¿por qué no? Ya saben, estoy como Belén Mora en Facebook. Fanpage Belén Mora, Eventos y Catering. Instagram, arroba chef Belén Mora. También los invito a que me envíen solicitud de amistad. O seguir lo que ustedes gusten. Son bienvenidos. Para que no se pierdan la receta también. Ya saben que comparto siempre las recetas que hago todos los lunes en mi muro. Entonces, ahí andamos. Aquí ya tenemos asando los pimientos. La zanahoria con tantita sal y pimienta. Yo voy a voltear. Mi pechuga, vean. Se le forma como las orillas se hacen blanquitas. Ajá. Es momento de voltear. Vean cómo queda el sellado. A esto me refiero con el sellado. Que tiene que quedar una costrita como ligeramente tostadito. Y vamos a voltear una vez. Sin andar aplastando porque desjugamos bastante las carnes. Entonces, nunca hay que aplastar, aplastar jamás. Las carnes en cocciones. Bueno, luego lo vamos a ver. Pero con esta pechuga podemos ver el ejemplo. Solamente se voltean una vez. Una vez para que queden jugosas. Y el fuego tiene que ser alto. Alto. Porque si lo dejamos bajito, quedan como, como dice, decía mi abuelita, como chanclas, ¿no? Entonces, hay que aprender a cocinar también las carnes. Y bueno, aquí ya, ya ahí van los pimientitos, que yo los quiero bastante rostizados. Al igual que las zanahorias. Al igual que las zanahorias, porque pues yo las puse crudas. Para los que se están conectando, las zanahorias, lo vuelvo a repetir, pueden ir blanqueadas un minuto o dos en agua hirviendo con sal. Y posteriormente las echamos a asar. O como yo, que las preferí echar en crudo, con sal y pimienta en la sartén sin grasa, en una sartén de teflón, y a que se vayan haciendo, ¿va? Entonces, vamos sazonando esta ensalada desde un inicio. ¿Se acuerdan que en un programa anterior habíamos hecho lo que era sopas, lo que hicimos, el fondo, el consomé? Yo aquí traigo mi consomé y lo que voy a hacer para terminar de cocinar mi pechuga sin que se queme, voy a verter consomé. También los invito a que busquen el temario en mi muro, como Belén Mora, de cómo hacer un fondo, ¿no? Un consomé, consomé o fondo, para terminar cocciones como esta. Y es un caldo concentrado, ya no necesitamos utilizar químicos, no necesitamos añadir agüita, ni polvos, ni nada de eso. Totalmente natural, vamos a terminarlo de cocer. Yo aquí ya le bajé el fuego, porque ya está sellada. Y bueno, después les voy a enseñar cómo se aderezan las ensaladas. Les voy contando un poquito. Bueno, pues para aderezar ensaladas se utiliza lo que es los aderezos o las vinagretas. Una vinagreta se hace una parte de ácido por tres de aceite. Esa es la regla general. Varia un poquito porque de repente en vinagretas que son de frutas ácidas y regresamos. Yo creo que de un corte y ahorita les explico bien. En buenos días en la cocina, aprendí en la cocina. Hola, ¿qué tal están amigos felices? Lo que es una ensalada para que también los invito a ver la repetición desde el inicio. Los que se acaban de conectar o lo van a ver, para que no se pierdan, ¿no? Para que no nada más cocinemos por cocinar, ¿no? Y bueno, yo aquí ya estoy asando las zanahorias. Los pimientos morrón. Yo les puse sal y pimienta. Yo aquí ya tengo la pechuga sellada. Le puse fondo. Le puse fondo o consomé de pollo clarificado. Vamos a darle 15 minutitos bien tapada y a fuego bajito para que se termine de cocer. Mientras, terminamos de asar estas zanahorias y estos pimientos. Yo aquí ya los tengo perfectamente asaditos. Vamos a sacarlos para que se vayan enfriando porque no quiero una ensalada tan caliente, ¿verdad? Que se vale porque dentro de las ensaladas compuestas hay ensaladas que precisamente van tibias. Entonces, también se vale. De hecho, vamos a sacar una ensalada tibia que es la de papitas que va a ir al horno. Yo ya tengo mis papitas cocidas, pero obviamente pues las adelanté porque no nos iba a dar tiempo, ¿verdad? Ya que voy a quitar mi sartén. Y bueno, yo creo que vamos con la siguiente ensalada. Yo voy a necesitar papas. Las papas yo ya las corté. Yo ya las corté en cubitos, ya está cocida. Entonces, lo que vamos a hacer en lo que se cose la pechuga, vamos a agregar en un bowl las papitas cocidas en cubos. Vamos a verter o añadir el pimiento morrón picadito. Hay que limpiarlo muy bien, que no lleve nada de semillas. Yo aquí ya añado el pimiento. Vamos a seguir con apio. El apio le va a dar un sabor súper rico. Vamos a poner o agregar cebolla morada. Qué rico. Un toque de perejil es fuertecito. Ojo con el uso del perejil. Está fresquecito. Yo lo voy a seguir con un toque de orégano para empezar a alinear. Ahí está. Y bueno, yo voy a agregar crema. La cremita que viene ahí en la receta. Está súper sencilla esta ensalada. Una ensalada que podría decir yo que es una ensalada compuesta porque tiene más de dos elementos principales. En esta ensalada compuesta vamos a añadir para aderezar un poquito de mayonesa. Fíjense que existen distintos tipos de aliño o aderezos. En esta ocasión estoy ocupando, utilizando un aliño a base de crema ácida. Ajá. Un poquito de crema ácida. Vamos a revolver. Y yo voy a reforzar mi ensalada con huevo cocido. Muchas veces cometemos error, o no sé si se han preguntado, digo porque a mí también me pasó, yo voy a limpiar, que el huevo lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos horas y horas, ¿no? Cociendo porque se nos olvida. Pues hay que tener mucho cuidado porque de repente, no sé si les ha pasado que queda, cuando lo abren, queda como color negro. Es porque está sobrecocido. Entonces, les voy a enseñar cómo se cose un huevo. Un huevo pequeño lo vamos a dejar coser 10 minutos a partir de que empieza a hervir. Ajá. Y un huevo grande hasta 12 minutos. Entonces, siempre tiempo de cocción de los huevos de 10 si es chico, 12 minutos si es grande. Es la cocción perfecta para que la yema incluso nos quede súper blanquita, amarillita, perdón, y la clara nos quede bien blanquita como es. Y aquí vamos a revolver. Vean cómo lo revolvemos esta rica ensalada. Vamos a salpimentar con un poquito de sal. Un toque de pimienta, muy poquito, porque ya la mayonesa y la crema pues tienen un poco de sal. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con la sal. Y ya está. Aquí está la primera ensalada compuesta, que es de papas, lleva proteína, que es huevo. Es una ensalada bastante completa, rica. Y además la vamos a terminar en el horno. Yo ya tengo el horno prendido, 200 grados. Solamente vamos a gratinar y la sacamos y listo. No es necesario que quede caliente. Solamente gratinar y ya. Aquí la pongo, mi ensalada de papas. Yo aquí mi pechuga, ya pasaron 15 minutos, incluso ya se siente rígida. La vamos a apagar. La vamos a apagar y la vamos a dejar enfriar. ¿Va? La vamos a dejar enfriar. Y bueno, voy a quitar mi tiradero. Vamos a limpiar. No me gusta que esté sucio. Y listo. Ahora vamos a preparar lo que es la vinagreta. Vamos con la vinagreta para esta ensalada de verduritas, que ya hicimos asadas con berenjena, calabacitas, zanahorias. Entonces yo aquí tengo un bowl y lo que vamos a hacer es añadir la pulpa de tamarindo. Bien ahí en las tiendas de repente de autoservicio o en la de la esquina, pues venden ya las pulpas. Podemos usar perfectamente bien esa. Yo aquí tengo el puro concentrado, como el caldito del chile chipotle, encurtido. Y vamos a un corte y regresamos en Buenos Días en la Cocina. No se pueden perder esta deliciosa receta. Hola, ¿qué tal amigos? Felices. Soy su amigo Chef Belén Mora y estamos aquí en su programa Buenos Días en la Cocina Aprendiendo a Cocinar. Y hoy estamos aprendiendo a elaborar ensaladas. En las ensaladas ya aprendimos lo que es la definición, la clasificación, que se clasifican en simples, mixtas y compuestas. Estamos aprendiendo a hacer las vinagretas. Ya les expliqué que para la vinagreta necesitamos una parte, la regla fundamental es una parte de vinagre o ácido por 3 de aceite. Yo aquí tengo, para mi vinagreta, pulpa, pulpa de tamarindo, chile chipotle, solamente el jugo. Yo voy a añadir un poquito de sal, pimienta para ir condimentando. Añado mi parte de vinagre, vinagre balsámico. Es vinagre balsámico. Vamos a crear la emulsión. ¿Qué es una emulsión? Ahí me van a preguntar. Es cuando dos líquidos que generalmente no se juntan, los logramos juntar, ¿no? Como es el agua y el aceite. Entonces, creamos la emulsión. Vamos a revolver bastante bien. Y yo voy a verter poco a poco mi aceite. Yo aquí tengo aceite de oliva con aceite vegetal. El cual voy a ir vertiendo en forma de hilo para que se cree esa emulsión y no se separe mi vinagreta. Se está separando un poquito, pero porque yo aquí ando en pose, vean, sin dejar de mover. Yo creo que me paso para acá porque no me acomodo muy bien. Vamos a hacer esta emulsión. Ahí así. Ahí así. Vamos, en forma de hilo. Y así se hace una vinagreta. También, para las ensaladas, podemos usar lo que son cremas ácidas. Solamente se hace un poquito de crema. Se le añade un ácido o vinagre. Esa sal, pimienta. Sal, pimienta blanca. Y listo. Eso también es un tipo de aderezo que sirve para ensaladas. O también se utilizan lo que es las mayonesas. Mayonesa con un poquito de ajo, como lo es el conocido alioli. O mayonesas que ya vienen elaboradas, también podemos usar para aderezar. Y bueno, yo aquí ya tengo mi vinagreta. Yo aquí traje un poquito de más aceite del que lleva la receta. Así que con este vamos a terminar. Y bueno, chicos, emprendedores, comerciantes que tienen productos de cocina, línea blanca, ingredientes, anúnciese con nosotros. No tengas miedo, amigo. Anúnciate, ahí está el teléfono en pantalla, 55-25-95-6803. Llama a alguno de nuestros agentes. Va a tener un paquete especial para ti, para ti que nos estás viendo. No tengas miedo. Para que te hagan un paquete especial a tus necesidades y hagas crecer tu negocio. Porque la televisión pues ya les cara. Entonces, llama con nosotros solamente por Buenos Días en la Cocina por Word TV. Ahí está mi vinagreta. Vean cómo no se separó. ¿Ya vieron? Quedó perfectamente emulsionada. Juntamos los dos líquidos inmisibles. O sea que generalmente no se juntan. Los juntamos a través de lo que fue el batidor de globo. Y la incorporación de las grasas sin dejar de emulsionar. Ahí está. Entonces tenemos nuestra vinagreta. Yo aquí tengo la ensalada de papas. A mí se me ocurrió que vamos a presentarla individual como para un entremés. ¿A poco no se les antoja? Un entremés de ensalada de papa con huevo. Que va bastante equilibrada, con bastantes elementos. Entonces vamos a llenar un platito. Y aquí ya esta ya no la quiero. Yo voy a seguir haciendo mi ensalada compuesta de papas. La voy a gratinar. La voy a meter al horno un minutito o dos. Ahí va al horno. Caliente, caliente. Vamos para que gratine. Y ahorita la vamos a ver. Yo mientras voy a empezar a montar mi ensalada de verduras del Mediterráneo que ya hice. Y mi vinagreta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a usar un poquito de espinacas. Yo las voy a trozar con mis manos ya perfectamente limpias. Vamos a poner una camita de espinacas limpias y desinfectadas. Yo les recomiendo que cuando hagan ensaladas con hojas verdes, como lo es lechuga, achicoria, espinacas, berros, etc. Las troceen con las manos limpias así. Nunca con el cuchillo porque rompemos los filamentos y entonces las hierbas pierden esa parte nutricional. Y incluso se oxidan. No sé si han visto que cortamos la lechuga romana con el cuchillo o sas. Y en un poco rato, si no la metemos en agua, se oxida. Eso es porque estamos rompiendo los filamentos y se están yendo los nutrientes por ahí. Y al mismo tiempo porque la estamos echando en agua. Si las echamos en agua, perdemos mucho más nutriente. Entonces, se siguen quedando los nutrientes en lo que es el agua. Yo aquí voy a colocar calabacitas. Calabacitas perfectamente asadas. Vamos a darle ese estilazo. El buen estilo belenero, ¿verdad? Yo voy a colocar calabacitas. Vamos a seguir con un poquito de berenjenas. Berenjenas que ya están desflemadas. Acuérdense que las desflemamos con agua, sal y un toque de vinagre. Para que no queden tan amargosas. Al final, pues es un poco amargoso, pero con esto evitamos lo más posible. Y vamos a un corte y regresamos en Buenos Días en la Cocina aprendiendo a cocinar. Regresamos. Hola, ¿qué tal están, amigos felices? Soy su amigo Chef Belén Mora y ya estamos de regreso en este subprograma. Buenos días en la cocina aprendiendo a cocinar con estilo almero, estilo belenero. Y bueno, yo voy a aprovechar este pequeño espacio para mandar saludos a quienes nos andan viendo. Ahí al Chef Zen. Muchos abrazos, colega mío. Se te aprecia muchísimo. Y a mi prima Andrea Caballero, que nos anda viendo. Muchos abrazos, prima. A todos mis primos de Belén, de la raza belenera, ¿por qué no? Alejandra Baltierra Hurtado y Andrea Medina. Muchos abrazos felices, amigos. Y gracias por acompañarme. Estoy muy contento que estén siempre apoyándome, que estén siempre con nosotros. Y bueno, pues vamos a darle a las ensaladas. Yo aquí estoy haciendo mi ensalada compuesta con verduras del Mediterráneo. Yo ya puse mi base de espinacas. Les explicaba que las hojas siempre hay que trocearlas con la mano para no romper filamentos y para que no pierdan propiedades nutricionales. Entonces yo aquí seguí dando el estilo con un poquito de calabazas y berenjenas asadas. Yo voy a continuar poniendo un poquito de zanahorias. Fíjense que dentro de las ensaladas compuestas hay que tener mucho cuidado con la gama de colores. Lo bueno de estas ensaladas que se prestan para jugar con los colores, jugar con las texturas, jugar con los elementos que lo componen, equilibrarla lo más posible. Yo aquí voy a verter los pimientos rostizados que ya hicimos en la sartén. Vean, suficientes pimientos. Yo creo que todos, todos, todos. No hay que escatimar. Vamos con todos los pimientos, ¿no? Las zanahorias. Yo aquí tengo el pollo. Yo ya lo dejé enfriar. El pollo que sellamos, que cocimos con fondo. Vamos a poner trocitos de pollo por acá. Trocitos de pollo por acá. Imagínense esta ensalada, ¿no? Como para una reunión, como para compartir. Qué rico. Cero grasas también. Porque si se dieron cuenta, pues hicimos la verdura asada, sin nada de grasa. Yo aquí voy a poner pollito. Aquí. Ahí está el pollo. Yo voy a continuar con un poquito de jitomatitos por acá. Vamos a añadirle más color, más color, más color por acá a esta ensalada compuesta. Vamos a seguir con las aceitunas. Yo traje aceituna verde sin hueso. Yo ya la fileteé. Vamos a poner aceitunas. Qué rica ensalada. Qué rica. Por aquí traigo almendras. La almendra puede ser caramelizada, puede ser tostada. Yo ya la tosté solamente tostada. Siempre, cuando tengamos esta clase de frutos secos, hay que acostumbrarnos a hornear o tostar. Para mi punto de vista, es mejor tostado porque gastamos menos gas. Y el tiempo de horneado es un poco más tardado. Entonces, en una sartencita la salteamos, que quede cafecita como esta y listo. ¿Para qué? Porque nos sirve para realzar los sabores de los frutos secos. Entonces, cuando se doran, activamos lo que son los aceites. Salen los aceites y, por ende, el sabor. Yo voy a utilizar queso parmesano, quesito parmesano rallado. Qué rico. Pero antes voy a aderezar. Yo voy a utilizar mi vinagreta que hicimos con concentrado de tamarindo, chile chipotle. Qué rico, así, picocito, se me ocurrió. Es una ensalada compuesta. No entra dentro de las compuestas que son clásicas, como la anisoa o la ensalada... Perdón. Ensalada... Ya se me olvidó. Ustedes perdonen que se me cuatrapea de repente la mente. Pero no es como la anisoa, entonces podemos jugar con mucho más elementos para aderezarla, mucho más imaginación. Yo aquí voy a añadir almendras. Vamos a jugar con esa onda de darle textura. Entonces, yo aquí con la textura, ya tenemos verduras que son suaves. Yo voy a darle algo de crujiente con la almendra. Y ahí está. Yo con esto termino lo que es mi ensalada. Mi ensalada, mi primera ensalada. Vean cómo quedó. Mi primera ensalada mediterránea. Ahora... Ah, el quesito. El quesito, el quesito. Yo voy a terminar con laminitas o uobleas de queso parmesano. Que me está costando porque esta cosita como que se dobla. Pero bueno, vamos a poner... Ahí está. Un poquito de queso parmesano para realzar aún más el sabor de esta deliciosa ensalada. Vean qué rico, qué rico. Esta se me antojó, pero no puedo andar comiendo y cocinando. Por supuesto que no. Ahí está. Quesito parmesano recién rallado. Y ya está nuestra ensalada. Vamos con la siguiente. Nuestra ensalada tipo relish. Relish, ¿va? Espérenme tantito. Aquí está. Yo en un bol tengo que añadir el melón. La verdad aquí se me pasó de melón. Vamos a añadir un poquito menos de melón. Vamos a seguir con la jícama picada. Vamos a añadir jícama. Vamos a seguir con el pepino. Yo libré para este relish. Libre lo que es la semilla. Que de repente como que no se ve bonito. Y mango. Mango picado que también está de temporada. Está súper barato. Lo encontré en 15 pesos el kilo. Ese mangote, petacón, bonito, jugoso. Vamos a usar el producto de temporada. Yo aquí encontré pimiento morrón. Que también no está tan elevado en costo. Vamos a añadir el pimiento. Vamos con el pimiento. Yo voy a ir quitando. Vamos a añadir cebolla. La cebollita. Aquí está. Suficiente cebollita. No tengan miedo de este tabú que de repente hay fruta con cebolla. No, pues no saben qué rico. Sabe súper rico. Y cilantro. Cilantro. Y yo creo que regresamos. Vamos a un corte y regresamos. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal están, amigos felices? Soy su amigo Chef Belén More. Y estamos aprendiendo a cocinar con estilo una gran variedad de ensaladas. Y entonces yo aquí ya tengo mi relish. Pero antes, los voy a invitar a que todos los jueves a las 11 de la mañana no se pierdan el choque de sabores del programa. Porque por esta ocasión van a hablar de la gastronomía queretana. Así que no se lo pueden perder totalmente en vivo. Y también aprovecho para invitarlos el día de mañana, martes, a ver a mi amigo Enrique Mijangos. Porque nos va a enseñar a elaborar unas sopa tarasca y enchiladas, enfrijoladas de chorizo. Y yo aquí ya tengo mi relish. Vean, añadí la fruta de temporada. Puede ser papaya, puede ser el melón rojo, puede ser el mango que yo encontré bien barato todavía. Siempre cebolla morada, que es más dulce que la blanca. Cilantro. Yo voy a aderezar o alinear con un toque de vinagre de champaña en casita. Podemos utilizar jugo de limón o algún otro vinagre. A mí me encanta el de champaña porque sí le da un toque muy especial a las ensaladas. Yo voy a salpimentar suficiente sal. Un toque de pimienta porque no queremos que quede tan condimentado. Y este tipo de ensaladita se me ocurre bien fresca, como para unos mariscos. Ajá, porque pues al final esa es la finalidad de una ensalada que sirve como acompañamiento. Y yo voy a presentarlo en este refractario. Perdón que lo agarro como bebé, pero es que este bowl pesa. Entonces tengo miedo que se me caiga todo. Y digan, ay, este chef no sabe cocinar porque todo se le cae de las manos. Y pues no, ¿verdad? No queremos esto. Y recuerden seguirme en mis redes sociales como Belén Mora en Facebook. Instagram, arroba chef Belén Mora. Fanpage como Belén Mora Eventos y Catering. Bueno, pues todos son bienvenidos. Como seguir, como amigos. Ya saben que no hay límites. Y para que pues también vean mi trabajo, que también hago aparte de lo del programa. Vean las recetas, etcétera. Y aquí quedó mi relish. Vean qué rico. Yo lo puse en un bajo plato. Vamos a romper con este de vidrio. Vamos a ponerle esto de mimbre porque le contrasta bastante bien. Yo aquí tengo, ya lo había sacado de ladito, mi ensalada. Mi ensalada, otra ensalada mixta, que es la de papitas. Ya ni siquiera está caliente. Yo para esa ensalada utilicé las papas cocidas. Les puse apio, pimiento, cebolla, un toque de perejil. Ajá. Orégano, mayonesa y crema. Lo revolví, lo metí al horno, le puse el quesito y así quedó. Yo le voy a poner más perejil. Y vean qué rico. Una ensalada tibia. Una ensalada tibia, bastante rica. Ajá. Excelente opción como para acompañar con un pollito, con un pescado, ¿no? Y lo que es la mediterránea, que es como más completa. Yo la sugiero esa ensalada compuesta como plato único de entrada, que está bastante llenador. Y por último, vamos a hacer otra ensalada que a mí personalmente me encanta. Me encanta. Es una ensalada italianita. Yo aquí traje jitomate cherry o uva o cereza, ajá, más bien, el cual voy a alinear, voy a alinear con un poquito de cebolla. ¿Se acuerdan que les había dicho de las ensaladas simples? Este es un ejemplo de ensalada simple, porque vamos a utilizar solamente un elemento, que es el jitomate. Un elemento. Y vamos a utilizar solamente sazonadores, como lo es la cebollita, un poco de cebolla. La albahaca fresca picada. Vamos a salpimentar. Esta sí es suficiente salecita, porque el jitomate sí necesita bastante. Vamos a verter vinagre, vinagre balsámico. Qué rico. Vamos a añadir ajito, un poquito de ajo picadito y un toque de orégano. Así nada más. Perdón, aceite de oliva. Aceite de oliva y listo. Esto es todo para esta ensalada tipo italiana. Vean qué rica. Ideal como para acompañar con carnes, carnes asadas, pescaditos. Uf, qué delicia. Y bueno, pues yo creo que ya nos vamos. Espero que este programa haya sido de su total agrado. Y nos vemos el próximo lunes. Ya saben, el lunes a las 10 de la mañana puntual con su servidor Chef Belén Mora. Aprendiendo a cocinar, en este es su programa, aprendiendo a cocinar al mero estilo belenero. Y bueno, con esto terminamos. Yo le voy a poner una hojita de albahaca. Y ahí está. Ahí está. Qué bonitas quedaron nuestras ensaladas. Yo voy a limpiar porque, para que no se vea esto tirado. Y listo, amigos felices. Pues, aquí quedó. Las voy a juntar un poquito, que ya no sé cómo acomodar un poquito, pero... A ver, para que no estén arriba de la hornilla. Ya sé. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a poner este tazoncito. Yo quiero que las vean todos. Ahí está. Sí se ve. Vean cómo nos quedaron nuestras deliciosas ensaladas. Y no se olviden que si se perdieron el programa, pueden ver la repetición en Facebook, Buenos Días Cocina, en YouTube, como Buenos Días en la Cocina WTV, en la página web del programa, como www.wordtv.mx. Así que, yo creo que ahora sí me despido. Y fue un gusto haber cocinado con ustedes. Muchas gracias. Gracias.